Gracias, señora Montserrat. Escucha, Europa, el grito de millones de españoles que dicen no a una amnistía que acaba con la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la separación de poderes. Una amnistía que crea ciudadanos de primera y de segunda. Escucha, Europa, al expresidente socialista Felipe González decir no y no a la amnistía de Sánchez. Escucha, Europa, esto que dijo Pedro Sánchez. Traeré de vuelta a Puigdemont a España para ser juzgado. Solo su falta de escrúpulos y su oportunismo político son mayores que sus engaños. Escucha, Europa, el latido de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de nuestro Estado de Derecho que asisten impotentes al deterioro de nuestra democracia. Escucha, Europa, el fin de los contrapesos y el lamento de las instituciones españolas, todas sometidas al control del Gobierno. Escucha, Europa, la denuncia de todos los jueces españoles contra un pacto de lawfare que convierte a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces. Escucha, Europa, la vergüenza de España que tiene el único Gobierno europeo sostenido por comunistas, independentistas y exterroristas. Estos son los socios de Sánchez. Este es el Gobierno de España. Escucha, Europa, a los padres fundadores. No permitas que Sánchez convierta en España el sueño europeo en una pesadilla populista. Escucha, Europa, el clamor de las calles y plazas de España, una nación que defiende con orgullo su libertad y democracia porque hoy están siendo duramente hostigadas y atacadas. La amnistía de Sánchez es la condena de Europa. Escucha, Europa, actúa, Europa. Viva la democracia, viva la libertad, viva España y viva Europa.